A mí, mi papá me sube en el coche, me compra árbol de Navidad, me compra patos, gatos y ratones. Y si le pido dinero, me lo da. Fíjate, y todos los días que va al cine me lleva con él. ¿Y nunca está solo? Nunca. ¿Y tú sí? Yo sí, casi siempre. ¿Por la noche? De noche no, duermo con ella y me da un calor. ¿Y te cuenta cuentos? Uy, muchísimos. ¿Sabes el de Caperucita Roja? Sí. ¿Y el del enano y los tres pelos del diablo? Sí. Si quieres ser amiga mía, tienes que jurar. ¿Jurar qué? Jurar. Juro que seré amigo de Marta para siempre. Juro que seré amiga de Dieter para siempre. Juro que todos los días vendré este agujero. Juro que... ¿Y si estoy castigada? Pues no vienes, te lo juro. Lo juro. Y yo lo juro todo. Y yo también lo juro. Ahora sí que somos amigos, amigos. Somos mucho, mucho. ¿Y la pelota? ¿Me la gastaste mucho? No. Mira. Toma. ¿Para qué me compres una? Bueno. Pues tíramela para que la tuya sea igual. Ahí te va. Espérame aquí, ¿eh? Sí. Te juro que Frieden más fea que tú. Te compro otra pelota igual que esta. No va a ser fácil. Es que... Es que es para mi amiga. Pero si tienes dinero, mañana sí. ¿No puedes hoy? Hoy ya es muy tarde. Le dije que hoy. Tómalo. ¿Quién te dio este dinero? Ella. ¿Quién es ella? Marta. Vete a buscarla y tendrás el balón. No cabe por el auge. Además está mala. Comió muchos hijos. ¿Dónde está? Dímelo. ¿No quieres la pelota? ¿Juras que no se lo dirás a mi papá? ¿Y por qué tengo que jurar? Porque si no, no te lo digo. Júramelo. Está bien. Lo juro. Marta vivió al otro lado del muro. ¿El señor Gunter Schmitt? Un momento, por favor. Un momento, por favor. Escúchenme bien. Por aquí debe pasar la nueva alambrada y hay que reforzar toda esta parte del muro. Tiene que ver. Sí. Tiene que ver. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué pasa? Le ha hecho jurar que no me diría nada. Le ha obligado a jurar. ¿Jurar qué? Tenías razón. Mi hijo no me quiere. Me tiene miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marta! ¿Qué pasa? Marta! 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 ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡No la pelota! ¡Mañana abriremos otro agujero! ¡Te lo prometo!